Muy buenas a todos. Aquí estoy estrenando gafas de Lidl. 5 euros estas gafas. Estamos aquí en la playa de Barra. Hay más hamacas por ahí, o sea, está pillada la zona buena, pero bueno, tampoco está mal esta, ¿eh? ¿Dónde me he puesto yo? Y aquí tengo un tupper con pasta, la ensalada de pasta, la cerveza, un bocata, aunque se nubla, hace nada. Aquí la ensalada de pasta. También un bocadillo y nada, un campo que he estado de oferta. Salud y fuerza al canuto. Bueno, será cuestión de volver a casa. Está aquí el relax casi dos horas. Y nada, qué relax, macho, la maca. Quería comentaros estas cubiertas, la suave Marathon Plus Tour. Son anti-pinchazos, pero no veas lo anti-pinchazo que son, ¿eh? He ido por sitios en los que solía pinchar a menudo. Y nada, llevo desde mayo con ellas y no pinchan ni de coña, que no quiere decir que no pincharán alguna vez, pero estas las suelen llevar los cicloturistas, también las llevan los de dos bicis sin destino por África. Y la verdad que, para que pinche, es raro. La Cruis de Fer 10 ya va a ser siete años que la compré, en el 2016 lo compré. Y la verdad que, muy buena bici, muy cómoda. Y los guardabarros, del Decathlon. Gracias al canal Furioso, el canal de YouTube Furioso, que el hombre se compró unos guardabarros así para su bici, gravel, y la verdad que dan muy buen resultado, ¿eh? Han estado un porrón de kilómetros, Ponteera, hasta Oporto y vuelta a casa, por la costa, y le han dado muy buenos resultados estos guardabarros. Y la Camelback Ambush, la verdad que, jo, bestial de esta... Hombre, en verano te suda la espalda, ¿no? Pero da igual, súper cómoda, tres litros de agua llevo ahí, y algunas cosas, y la verdad que muy buen resultado. Casi me la dejó olvidada en Caminha, ahí en Portugal, con un susto. Pero afortunadamente el camuflaje, el camuflaje, pues, ayudó un poco a que la gente que pasaba por el camino no la viera. O, no sé, no se percató de ella, menos mal. Pues, se está refrescando bastante, ¿eh? De hecho, casi tengo frío, mirad como que niebla está, y la gente ya va recogiendo y todo. Está todo... Toda la cosa ya, pudiéndose fea, ¿eh? O bonita. Mira, allí otra hamaca, se ve al fondo, no sé si la veis. Otra hamaca. Pero lo que pasa es que hay gente desnuda en las hamacas, tío. Ahí han venido otros en bici también. Y bastante fresco, ¿eh? Vamos, que no apetece tomar el sol, porque no hay sol. Pero está súper bonito todo. Y a los barcos, ahí se ve gente en los barcos. Toda la mirada del gitano. Y la mochila, muy importante. Llegó la mochila, sí, que se me olvidó en Caminha. Bueno, volvemos a la civilización. Porrón de coches aparcados y furgonetas y caravanas y de todo y todo. Pero aquí salimos ya a la carreterilla que sube para arriba. La caravana de coches y yo voy gratis, sin gastar gasolina. Dice que he pillado caravana aquí. Me da que este es excesivo la masificación, madre mía, que hay aquí. Una cola ahí bestial. Y siguen bajando coches y siguen y siguen y siguen. Es una pasada, tío. Fijaros toda esa gente bajando de la playa, tío. Pero es que es una pasada. Masificación bestial, tío.